Al término de la presentación de su informe, el senador Alejandro Armenta se mostró satisfecho al señalar que durante su periodo como presidente de la mesa directiva, fueron aprobadas todas las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal. Así lo explicó. El acento de este año fue a favor del medio ambiente, la transformación energética, el litio jugó un papel muy importante este año, el litio, sin duda la creación del organismo público descentralizado y los derechos plenos de los jóvenes, la ley minera, tantas disposiciones que le permiten dar a nuestro país un marco normativo de mayor cumplimiento de nuestros derechos.